Señorías del Gobierno, no tengan nunca miedo a ser valientes en política. El PP, la derecha, no sube en las encuestas por sus méritos. Suben porque Ciudadanos no existe y se los comen. Solo en Texas, los bloques tienen exactamente los mismos números. ¿Cuánta gente fue a Colón? ¿Cuántas firmas han recogido esta gente? ¿Cuánta gente? Si no lo sé, será por algo. Muy pocas. ¿Saben por qué la derecha no es creíble en este tema de los indultos? Porque se pelean entre ellos. A ver quién es más salvaje. Se pelean hasta con la COE. Y eso es una buena noticia. Señor presidente, usted ha dicho que nunca habrá un referéndum de autodeterminación. La verdad es que también dijo que nunca habría indultos. Así que denos tiempo. También ha dicho que sería bueno crear un fórum entre catalanes que reúna todas las sensibilidades. Ya existe. Se llama Parlament de Catalunya.